¡Híjole! ¡En la torre! ¿Hiciste daño? No, no, yo no, pero los ramitos deben haber quedado dándose al cual Es que venía muy apurada ¿Te ayudo? Gracias, qué amable ¿Los traes para el restaurante? Sí, imagínese, es un nuevo cliente de Don Florentino Bueno, pues la neta no se fregaron mucho, ¿verdad? ¿Qué? Ay, yo se me fregué Otra vez, muchísimas gracias ¿Cómo te llamas? Rosalinda Rosalinda Pérez Romero Rosalinda Mi nombre es Fernando José Altamirano de Castillo Tú debes odiar siempre a Soledad Romero Y a todo lo que tenga que ver con ella Debes odiarlo No... 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 Todos afurogos Gracias.